Somos salud, somos espiritualidad, somos conciencia, somos la comunidad de la nueva consciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mindalia Televisión. Hoy, en este momento, os vamos a poner un vídeo de oro, uno de los vídeos más vistos en la historia de Mindalia Televisión. Es un vídeo que tiene que ver con el Ho'oponopono, que también es algo que nos apasiona a todos. Concretamente, Ho'oponopono para la vida diaria por María José Cabanillas, nuestra querida María José. Es un vídeo de oro aquí en Mindalia Televisión. No te lo pierdas. Vivo, sobrevivo. Muchas veces sobrevivimos, ¿no? Realmente no nos permitimos vivir de verdad. Hay una frase de Buda maravillosa, lo que pienses lo serás, lo que sientas lo atraerás, lo que imaginas lo crearás. Pensamiento, sentimiento, la imaginación, la intención, que es lo que vamos a tratar hoy. Porque a veces no se entiende muy bien en Ho'oponopono y parece que como tenemos que soltar tanto, todo, todo, tampoco podemos tener intenciones. Por eso ayer pusieron la intención del hada, ¿no? Madrina, que entraba. Que hay mucha gente que me ha comentado que notaba resistencias. Este ejercicio lo pueden hacer en su casa también. Se imaginan su deseo delante y caminan despacio, observando. Porque es poner la intención de una forma muy poderosa. Entonces vamos a hablar un poquito de la intención, sobre todo de Ho'oponopono. ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Con quién? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer. Sí. ¿Quién soy? ¿Dónde quiero ir? Como dice Emilio Carrillo, ¿no? Que me encanta la frase. Nariz vertical, mirada horizontal. Siempre desde la conciencia de que yo lo creo todo, que hay en mí que ha creado esto, pero tengo que saber a dónde voy. ¿Vivo la vida que realmente quiero vivir? Esto es importante. O la que nos marca el árbol, genealógico, ese guión preestablecido. O la que me marcan mis miedos, que no salgo de la zona de confort. Son preguntas para que se vayan haciendo. Normalmente, cuando creamos la realidad, hacemos lo siguiente. No observo mis pensamientos. No observo nada. Y estoy en un bucle de negatividad. Tampoco pongo ningún tipo de atención en mis palabras. Las palabras tienen mucha fuerza. Hoy estaba hablando aquí con Azucena de los decretos, que ya dice que se le cumple todo. Es que los decretos, cuando haces un decreto con fuerza, se cumple. Por eso hay que saber muy bien decretar. Yo no voy a hablar de esto porque con Joponopono ya vamos a crear la realidad que nos merecemos. Pero sí que es cierto que, por poner un ejemplo, los decretos son palabras, porque además los decretos siempre se verbalizan. Y van muy fuerte a la experiencia. Entonces, tenemos que ser muy exquisitos con las palabras. El no puedo, el no sé, el no valgo, esto baja la vibración. Entonces, cuidado con esto. Entonces, normalmente no observo mis pensamientos, me siento totalmente identificada con mi ego, no observo tampoco mis palabras, hablo en negativo, pienso en negativo, hablo en negativo, acción, no hago ninguna y no tomo mis propias decisiones. Esto ya lo hemos hablado. Bueno, no pasa nada. Esta dimensión, con esta baja frecuencia, en ocasiones no es sencilla, ¿no? Hasta que empezamos a tener herramientas como Joponopono que nos ayudan muchísimo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la acción? ¿Qué hay ahí? Se dice normalmente que es miedo a equivocarnos, a no estar a la altura, por exponernos al juicio de los demás, que van a pensar de mí si me equivoco, que por perder el control, estoy en la zona de confort o de desconfort, no me gusta demasiado, pero realmente es lo que controlo, ¿no? Por no tener la aprobación de los demás y que me dejen de querer. Si uno es consciente de esto, dice, ostras, no hago este cambio porque tengo miedo al que dirán. Simplemente verlo, la conciencia es que es sanadora, lo llevo diciendo tres días. Ayer hubo gente que le recomendé después del ejercicio, del caminar, a mí me funciona cuando tengo un miedo, lo escribo, soy consciente, lo acepto, hoy vamos a hablar de la aceptación, no lucho contra él, y al verlo, lo quemo y lo suelto. Y ya puedo empezar a caminar. Todo hay que aceptarlo, ¿no? Pero miedo a equivocarnos, a no estar a la altura, exponernos al juicio de los demás, perder el control, no tener la aprobación de los demás. Lo que decíamos ayer, ya les digo que iba a ser un poquito resumen, estamos siempre poniendo la atención fuera. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Mejor es, ¿qué piensas tú de ti mismo? ¿Qué vida quieres tú vivir realmente? Porque además cuando tú te aceptas, sabemos que todo es un espejo, los demás nos aceptan. Y si alguien no nos acepta, entre comillas, no es que no nos acepte, es que simplemente no hay resonancia. Esto es como los padres cuando siempre te dicen, ¿no? Yo quiero a todos mis hijos igual, pero tú ves que hay un favorito. ¿Esto pasa? Pero realmente quieren igual a los hijos, pero resuenan con alguno más. No hay que tomarse las cosas como de forma tan personal, nos tomamos todo de forma muy personal. ¿No? Y es muchas veces la película de la gente. Vamos a seguir viendo cositas. Tampoco siento las emociones. Esto es como lo hacemos normalmente, como lo hacíamos. La reprimo bajo una máscara de tranquilidad y de apariencia. La apariencia también pesa mucho en esta sociedad. El aparentar que todo está bien, que todo nos va bien, que somos exitosos, somos perfectos. Ayer lo hablábamos en El Niño. Y si pudiéramos mostrar esa belleza de la imperfección, porque nadie somos perfectos, si no, no estaríamos aquí ya, no volveríamos, ¿no? Entonces está bien, hay que aceptar que no somos perfectos y no pasa nada. Asumo un papel de víctima, como nos gusta el papel de víctima. Echo la culpa a todo y a todos y también me siento culpable. La culpa es muy mental. Cuando se vean consentimientos de culpa, mucho joponopono. Y sobre todo la culpa cuando vean que van a cargarle a alguien algo, tomen conciencia, no se fustiguen, pero no vamos a echar cargas a nadie. Ni tampoco nos vamos a echar a nosotros mismos. ¿Entienden esto? Hay que observar cómo uno se mueve en la vida, ¿no? Estoy todo el tiempo en la mente y no conecto con mi sentir, no escucho mi corazón, no quiero mirar dentro de mí, no sea que tenga que hacer algún cambio en mi vida. Porque hay gente que no quiere conectar con las emociones. O te dicen, no, es que yo no sé lo que quiero. En un primer momento puede haber una confusión, pero llega un momento en que siempre ese no sé lo que quiero, no sé lo que quiero, sí lo sabes, pero te da miedo verlo, porque sabes que si lo ves vas a tener que empezar a hacer cambios. Y de verdad, el cambio, esto les habrá pasado. El primer pasito es el que más cuesta, pero es que luego tampoco hay nada que temer. Es mucho más siempre los miedos en la mente. Hay que caminar. Cada uno a su ritmo. Ayer lo hicieron perfecto, fue una metáfora perfecta, ¿no? Había gente en ese ejercicio que iba más rápida, gente más lenta. El tema es empezar a caminar y jamás retroceder. Lo que les dije el primer día, ¿qué acción puedo tomar? ¿Qué pequeña acción puedo tomar para superar ese miedo que me está frenando? No me quiero demasiado, esto nos pasa, ¿no? Siempre nos tenemos que trabajar la autoestima. ¿Quién nos ha tenido que trabajar la autoestima? Yo me la he tenido que trabajar. Creo que todo el mundo nos ha tenido que trabajar la autoestima. Nuestras infancias, más o menos, hay diferencias, ¿no? Pero no hemos aprendido a querernos, no nos han enseñado. Lo que decíamos, ¿no? No estamos hablando de culpa y además hemos elegido a nuestros padres, pero es la verdad, hay que trabajarse la autoestima. No me quiero demasiado, me interesa más complacer y agradar a los demás que a mí mismo y constantemente me comparo con los demás. Ojo con la comparación. Es muy dañina, es muy del ego. ¿No les pasa que siempre se compara? Y constantemente me comparo con los demás por ver si soy superior o inferior. Y aparte, es natural, ¿eh? A veces sale la comparación, bueno, pues ahí lo paras, haces hoponopono y lo sueltas. O sea, no entrar en ese bucle, porque somos todos iguales al final. No me divierto, esto es importante, y no me permito el placer. La prohibición del placer está muchas veces en el árbol genealógico. Es como el placer es algo incluso en el inconsciente colectivo. Somos adultos, mucha responsabilidad. Que haya ese equilibrio, ¿no? Entre responsabilidad, diversión, placer. Es importante la diversión. A que ayer en el juego de las sillas salieron más contentos. Se les elevó la vibración con algo tan aparentemente tonto, entre comillas, como jugar a las sillas. Hay que alimentarse de estas cosas también. Divertirse es muy, muy importante. Seguimos. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos todo esto. Esto es pasado. Cómo creábamos la realidad. Cómo vivíamos. O cómo sobrevivíamos. Ahora vamos a ver. Dicimos, bueno, entonces yo ahora cojo hoponopono, el niño, el manejo de emociones, la intención. Cómo aplico yo todo esto. Vamos a verlo. Ya lo hemos dicho. Hoponopono, técnica de resolución de problemas, el objetivo es la paz interna, la mayor vibración que hay, desde ahí lo demás llega. Pero hay una pregunta que mucha gente se confunde. ¿Puedo tener metas y objetivos practicando hoponopono? ¿Qué creen? Claro. Puedes tener metas y objetivos, pero borran el camino para que las puertas que siempre estuvieron para ti cerradas, ahora puedan abrirse. Sí que es cierto, a mí me ha pasado que muchas veces te pones objetivos y realmente nunca llegas. Porque a mitad de camino te apetece otra cosa. Eso es fluir. O incluso te empeñas en algo y no fluye. Entonces dices, bueno, pues lo entrego, lo suelto y ya está. Pero está bien permitirse tener sueños, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más. Hacia dónde quiero ir, pero no desde la necesidad, sino desde el disfrute del momento presente. Lo más importante en esta vida es disfrutar el aquí y ahora. Y el pasado hay que soltarlo, ¿eh? Es importante soltar el pasado. Incluso de la sanación. A veces cuando la gente que nos gusta sanar y que nos dedicamos a esto nos regodeamos demasiado. Venga y a sanarlo otra vez y a mirarlo otra vez y otra vez la herida y no sales de ahí. Te quedas ahí enganchada, que es lo que quiere tu mente ego además. Entonces, el pasado hay que mirarlo lo justo, sanarlo y disfrutar el momento presente. ¿Qué hay en mí que ha creado esto? Esto lo hemos visto todo el tiempo, 100% responsabilidad. Vivo el momento presente, estoy en el aquí y ahora. Me permito soñar y sobre todo tengo mucha conciencia de qué hay en mí que crea esto. Aquí hemos visto muchos casos, ¿no? Hay gente que ha hablado y hemos visto, pues es que igual tienes que soltar a tu hijo, o igual tienes que soltar a tu madre, o igual tienes lo que sea, ¿no? Esto es lo que tenemos que ver. Intención, acción, suelto. Para mí es la fórmula de Hoponopono. Y en la vida es la que funciona. ¿Pasamos, por favor? ¿Qué es la intención? Todo en este universo es aparentemente sólido, pero en realidad no es así. Son palabras de Dipak Chopra. Todo lo que existe está formado por conjuntos de moléculas, partículas y átomos. Todo es energía. Esto lo hemos hablado también. Todo es energía. La ley de la atracción nos dice que todo atrae a su igual y que todo aquello lo que concentras, tu atención mental, es lo que expandes, lo que alimentas, lo que atrae sin cesar una y otra vez. Pero con la ley de la intención, siempre tenemos un objetivo. O sea, porque la intención es ¿yo qué deseo ahora? ¿No es? ¿Hacia dónde me gustaría ir? La intención es muy potente. O sea, es una energía que va directa, además. Vamos a hablar ahora más de esto. Pero vamos a leer las palabras de Dipak Chopra. Siempre tenemos un objetivo, una meta, pero con la ley del desapego, entre un punto y otro del camino, no sabemos lo que ocurrirá. Y ahí es donde hay que ser flexible y dejarse fluir. Entre el número infinito de posibilidades y pudiendo cambiar de dirección en cualquier momento. Porque siempre puede haber una meta mejor, algo más fascinante y enriquecedor que lo primero que nos hemos planteado. Esta es la fórmula. Sé hacia dónde quiero ir, pero fluyo. Porque igual a mitad del camino hasta mi deseo cambia. O me viene algo, porque con Ho'oponopono, no solamente es una técnica de resolución de problema, no solamente nos da esa paz interna, que es lo que acaba resolviendo los problemas, porque es una frecuencia muy alta la paz. Es que vienen muchos regalos. ¿Esto les ha pasado? A veces no es que tengas un problema y que lo resuelvas. Es que te vienen cosas que no esperabas. Entonces, tenemos que aprender, esto es fluir con la vida. Fluir no es ir sin rumbo por ahí. Es hacia dónde voy, pero luego voy a fluir de verdad. A estar abierto, a observar la pantalla de la vida, las señales. Y desde ahí, escuchar mi sentir y seguir caminando. Vamos a seguir viéndolo esto un poquito. Si vivimos en la maravilla y la incertidumbre, siempre con la seguridad de que la solución llegará, confiando en nuestra esencia divina, en cada momento de nuestra vida habrá emoción, aventura, misterio, dicha y magia. Vivir es fluir, ¿no? Como nos dijo Fidel Delgado en su primera conferencia. Esta es una frase de él. ¿Seguimos? También lo hemos hablado. El nada importa, que ayer me preguntaba Isabel. Bueno, cada vez que das importancia a algo, comienzas a darle pensamientos. Los pensamientos son energía y toda energía se convierte en materia. Es decir, esos pensamientos se convertirán en tu realidad física, en tu experiencia. Si realmente algo no importa, no le darás pensamientos, simplemente lo mirarás y lo dejarás marchar. Al no darle pensamientos, no se hará físico, es decir, no se hará realidad, no vivirás la experiencia. Y lo contrario, a la hora de la intención, también es muy importante. Cuando tus pensamientos claros y centrados en tu objetivo van acompañados de una implicación emocional, transmites una señal electromagnética más potente. Atrae con mucha fuerza el pensamiento unido a la emoción. Por eso yo insisto tanto, siempre en los cursos, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? Porque con hojoponopono, vamos haciendo hojoponopono, pero además tenemos una intención firme. Y ese camino se va a abrir. Pero ahora vamos a ver que si no es lo adecuado para nosotros, y me he equivocado al plantear el objetivo, porque hay algo mejor, con hojoponopono lo vamos a ver. Entonces tampoco hay que tener miedo de centrarse en un objetivo. Seguimos. Permítete soñar con la inocencia de un niño. ¿Qué no quieres en tu vida? A veces la gente dice, yo no sé lo que quiero, pero ¿sabes lo que no quieres? Porque eso ya es mucho, ¿no? Y eso sí que lo sabemos, lo que no queremos lo sabemos. ¿Qué sí quieres? Y siempre, esto o algo mejor conviene para todos. O sea, yo cuando planteo en los cursos más amplios que la gente ponga objetivos, digo, tú sueña, pon lo que quieras. Elijo, disfruto de... A un nivel como muy... Como matizando muy bien con la palabra, siempre es mejor poner elijo, disfruto de, tengo, porque el quiero o necesito, bueno, el necesito ya vemos que es apego, ¿no? Pero el quiero es que no lo tienes. Entonces, es como reconocer que no lo tienes, nunca lo tendrás. Es mejor elijo, disfruto de... Pero uno puede soñar, puede poner sus objetivos. Al final, ¿esto o algo mejor? Dejo la puerta abierta, ¿no? Porque no sé, porque desde mi mente consciente tampoco sé si hay algo mejor para mí, algo más correcto y perfecto. Y siempre que mi deseo no daña a nadie. Esto o algo mejor conviene para todos. Esa es la fórmula como para pedir. A mí me gusta incluso escribirlos. Yo siempre en Año Nuevo, bueno, cuando me da, pero normalmente lo hago en Año Nuevo, pongo mis objetivos. Luego pongo esto, algo mejor, conviene para todos. Porque además, si no, ¿no les ha pasado que tienen un caos? Que uno no sabe muy bien dónde está, dónde quiere ir. Es que si no lo... A mí hay gente que me ha dicho... Por ejemplo, yo he tenido gente en los cursos que dice, pues es que yo siempre he querido ser madre, pero nunca me lo he planteado con seriedad. Nunca he dejado un espacio en mi vida para ser madre. Y ahora me doy cuenta que tenía que haberme parado y tenía que haber conectado con ese deseo. Ese es. Yo de vez en cuando tengo que pararme y decir, ¿dónde estoy en mi carrera y de dónde quiero ir? Quiero hacer un cambio. Elijo un cambio. Necesito ahora mismo un cambio. Pues lo hago. Pero me tengo que parar para verme. A veces vamos tanto en la acción, loca, es como un mecanismo de defensa, para no pararnos y ver. Entonces, a veces hay que pararse, mirar dónde estás y dónde quieres ir. Que si hay algo mejor, lo vas a ver. Pero es importante. O sea, no nos paramos. Y encima nos parece que si sueño, me apego. No. Ahora vamos a ver, que seguimos viendo. Pero esto piénselo. A veces hay objetivos que no hemos cumplido porque ni siquiera nos hemos permitido soñarlos. Como querer ser madre. Le ha pasado a esta muchacha. Entonces, bueno. Concreta tus objetivos, sueña, entrega esas anotaciones al seno de la creación y aplica el desapego. No quieras controlar los detalles y deja a Dios trabajar. Sería un poco la fórmula. Yo es como lo hago y como lo veo. Tengo sueños y anhelos. Yo, por ejemplo, los tengo. Y además, soy tan feliz cuando me permito soñar. Es bonito soñar. Hay muchos estudios que demuestran que la gente que sabe a dónde va cumple con más facilidad los objetivos porque tu energía, tu intención, está puesta ahí. Entonces, importante. Pero soy feliz aquí y ahora. Me permito soñar. Pero soy feliz aquí y ahora. La vibración. Lo más importante en esta dimensión es una vibración alta. Estoy en paz. No necesito nada desesperadamente. Otra cosa es querer algo, tener un anhelo, pero no basar tu felicidad en ello, si no estamos desde el apego. Este es el verdadero apego. No necesito nada desesperadamente. Sé que soy un ser abundante y confío en la vida, confío en la divinidad. Si no viene a mi vida lo que deseo, sé porque hay algo mejor para mí. ¿Se entiende? O sea, para vivir también desde ese desapego, vamos a ver un poquito de esto. ¿Pasamos? El confiar. La confianza para mí es la herramienta más poderosa que existe. ¿No les ha pasado que confían en algo? En algo que para ustedes es como pequeño, entre comillas, y lo atraen muy rápido. A veces digo, oye, si fuera todo tan rápido. Pero porque en eso no tenemos ningún tipo de resistencia. Pero muchas veces hay otras cosas que nos cuesta más confiar. Haz de la confianza parte de tu vida. Perdón. Haz de la confianza parte de tu vida. Hazla crecer con cada lágrima y con cada sonrisa. Apegarse es cerrarse. Apego es igual a necesidad y la necesidad va del miedo de la mano. Estás en la vibración. Esa es la vibración que estás emitiendo de miedo con esa vibración de necesidad y carencia tu deseo no llegará. Esto lo hemos visto. Si estoy apegada es imposible que llegue lo que quieres. Aunque sea lo correcto y perfecto para ti. Básicamente porque estás vibrando en el miedo. Cuando empezamos a necesitar algo desesperadamente para la felicidad, para nuestra felicidad, no va a llegar. Porque estamos vibrando en el miedo. Cuando deseo algo, pero soy capaz de ser feliz aquí y ahora y tener muy clara mi intención, también abierta a la magia de la vida, ahí va a llegar. Eso o algo mejor. Yo, cuando, si fuera ustedes, cuando lleguen a su casa, permítanse soñar. Porque además hay muchos conceptos que hemos dado en este curso, y hay que integrar todo. Pero escriban lo que quieren, los objetivos que quieren. Luego esto algo mejor conviene para todos, siempre con lenguaje positivo, con relajación, un momentito que estén ustedes tranquilos. Pero tenemos que saber quién soy, dónde estoy, a dónde voy, con quién. Hay que preguntarse cosas en la vida. Entrégate totalmente a los sueños de tu alma. No te quedes en la orilla. Lo correcto y perfecto tiene que ver mucho con esos deseos. No de la mente, ego, del alma. Muchas veces cuando hacemos Hoponopono, practicamos Hoponopono, vienen cosas a nuestra vida maravillosas. Y nos damos cuenta que realmente tienen que ver con esos anhelos que tenemos. Cuando uno tiene un deseo muy del alma, no del ego, lo que decíamos, no para agradar, no para que la gente me quiera, no porque toca, no porque la sociedad dice que tal, no, es un deseo mío, es un deseo interno mío, es un anhelo. Eso tiene mucho que ver con lo correcto y perfecto de Hoponopono. Muchísimo. Por algo tú deseas algo tanto. Tu alma ha venido a vivir aquí unas experiencias y con ese sentir tan fuerte, de ese anhelo, te va guiando en lo que le gustaría vivir a tu alma. ¿Se entiende esto? Y bueno, después de los tres días que llevan ya con el alma, el ser, aquí ya esto es, vamos, clarísimo. Yo lo he comprobado en mi propia experiencia y hay gente que he visto en los cursos. Lo correcto y perfecto es con ese anhelo que tú tienes. Cuando hay un anhelo muy grande es porque lo puedes conseguir. Siempre. ¿Pasamos, por favor? Se trata de aceptar nuestros propios sueños, lo que estaba diciendo ahora, aceptar y honrar lo que somos, no lo que los demás quieren que seamos. No los sueños de papá, de mamá, de mi pareja, de mi árbol o de no sé quién. Mis sueños. Mis propios sueños. Aunque todo el mundo esté en contra. Hay que hacer caso a esa vocecita interna. Cuanto más Hoponopono, más en conexión van a estar con el ser, con el espíritu. Y más oyes esa voz interna. Que te marca claramente el camino. Y que es lo que... Hay una frase que yo siempre la digo. ¿Tienes una vida que te satisface? Y tú dices, no. Entonces tú no sigues tus sentimientos. ¿Tienes una vida que te satisface? Y tú dices, sí. Entonces tú sigues tus sentimientos. El sentir. Normalmente es lo primero que venga. Hay gente que dice, ¿qué es eso del sentir? Pues cuando estás relajadito en estos momentos que estás presente, ese sentir que tienes, de hacer algo, de llamar a alguien, hazle caso. Dura poco. Porque luego el ego se mete rápidamente. Y empieza con sus miedos, con sus pero, debería. Y luego la alegría. Donde esté la alegría, vete por ahí. Porque la alegría es una señal infalible. Es la señal de tu alma. Seguimos. Viendo un poquito... No, perdón. Cuando formas... Una frase maravillosa de Wayne Dyer. Cuando formas un pensamiento en tu interior acorde con el espíritu, formas un propósito espiritual que te conecta con la intención y pone en marcha la manifestación de tus deseos. Los deseos que quieres cumplir son hechos ya existentes y ya presentes en el universo. Te está diciendo, cuando esos deseos son del alma, es muy fácil que los cumplas. Porque has venido a eso. Tu alma, no solamente tu alma ha venido a evolucionar y a aprender. Tu alma ha venido a vivir ciertas experiencias. Y si tú tienes, por ejemplo, que en este grupo pasa, un anhelo importante de amor de pareja en equilibrio, sano, fuerte, lo que hablábamos ayer y tienes ese anhelo, es porque has venido a vivir el amor. Sin más. O tienes el anhelo de pues me gustaría ser más próspero, ¿no? Económicamente. Pues es porque lo puedes cumplir. Has venido a vivir esto. O sea, el alma también, no solamente venimos a sanar, también venimos a vivir experiencias. Entonces, muy importante el sentir. ¿Cuándo escucharán esa voz maravillosamente bien? Cuando estén haciendo Hoponopono. Ayer cuando estaban sentados en alguna meditación que hemos hecho, ¿no les ha pasado a alguien que les llegan ideas, ganas de hacer algo, un sentir? ¿Sí? Es que pasa siempre. Seguimos. A ver. Todas las experiencias ya existen. Lo que tú quieres vivir está ahí. Como futuro potencial. ¿No? Como improntas electromagnéticas en el campo cuántico. Pero claro, ¿por qué no lo atraigo entonces? Porque es importante, es necesario, limpiar la mente subconsciente. ¿Pasamos? ¿Y cómo limpio la mente subconsciente con Hoponopono? Si tengo un anhelo y no lo estoy cumpliendo, hay algo en mí que me impide. Voy haciendo Hoponopono y voy limpiando esa mente subconsciente de programas. Pero aparte, vuelvo a repetir, pensamiento, sentimiento, palabra y acción están en coherencia. Ahí va la intención con mucha fuerza. Hay gente que anhela tener pareja. Luego le preguntas y te dicen, no, pero si yo no quiero la pareja. A ver, ponte de acuerdo. Estás mandando una señal contradictoria. ¿Se entiende esto? Un día dices que sí, otro que no. Esto no tiene ninguna coherencia absolutamente. Pensamiento, sentimiento, palabra y acción están en coherencia. Eso es una intención con mucha fuerza. Ahí va a empezar a cambiar la vida. Esta es una fórmula de verdad mágica. ¿Qué pienso, qué siento, qué digo y qué hago? Autoobservación constante. Estoy repitiendo todo el rato lo mismo, pero es que es importante que esto se quede grabado. Me tengo que observar. Muchísimo. Pensamientos negativos, paro la mente con ho'oponopono, la queja. ¿La queja creen que atrae cosas, personas, circunstancias de alta vibración? ¿Nos quejamos? Bastante. Pero además no pasa nada, es tomar conciencia, ¿no? Yo a veces me doy cuenta que me estoy quejando, estoy quejica hoy. Pues lo voy a parar. Y dejo de quejarme, sin más. Somos humanos, tampoco vamos a estar siempre positivos, siempre hablando, pero simplemente que lo veas y lo pares porque la queja atrae y fuerte. Es un pensamiento con una emoción y además estamos todo el día ahí y me quejo de lo mismo y estoy todo el rato con lo mismo. No vas a salir de ahí como no dejes de quejarte. Porque además, si te estás quejando mucho, no estás haciendo mucho ho'oponopono. Porque si no, tu frecuencia sería diferente. Cuando una persona hace mucho ho'oponopono se nota. Porque tiene un pensamiento como mucho más positivo, habla de una forma mucho más positiva, actúa a pesar de sus miedos. Es que se nota. Cuando alguien dice, sí, sí, yo hago ho'oponopono, pero está todo el día quejándose, no hace nada constancia con la práctica. Es lo más importante. Conocimiento tienen de sobra. Es practicar. Quejarse es la peor de las energías. No solamente hace que vibres en frecuencias bajas que te alejan de todo lo que en realidad quieres, sino que además te da más de lo mismo. Atraes más circunstancias para seguir quejándote porque te estás centrando en lo que no quieres. Entonces, el universo te dice, vale, pues te estás centrando energéticamente, tu pensamiento está centrado en lo que no quiero. Estoy harta de esto, estoy harta de esta situación. Pues más todavía. ¿Seguimos? Juicios. Que esto me han preguntado. Un gran tema. El tema de los juicios. Juzgamos en cualquier momento. Hasta durmiendo casi. Cuando te despierta le haces un juicio y te vuelves a dormir. Hay una frase de conversaciones con Dios con Dios que dice aquello que condenes te condenará y un día serás aquello que juzgas. Y es cierto. Cuando uno deja de juzgar la vida cambia muchísimo. Porque además dejar de juzgar o intentar dejar, o sea, igual de vez en cuando se te escapa un juicio, ¿no? Pero, como que vas juzgando cada vez menos, ahí va a haber un cambio importante. Vamos a ver por qué. Cuando emites un juicio condenatorio hacia alguien, no quiere decir que hayas de vivir la misma situación, aunque en ocasiones puede que sí. O sea, a veces justo lo que estás juzgando lo vas a vivir. Pero exactamente lo mismo. Para que entiendas. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Juzgas? Yo qué sé, ¿no? Pues, fíjate, los niños de esta mujer, ¿no? Que malos estudiantes son que suspenden todo. Por ejemplo, yo qué sé. Pues tus hijos, igual dentro de poco suspenden también. Esto me acuerdo que fue un caso en un curso de Joporopono. Por ejemplo, los niños eran pequeñitos y estaban muy influenciados por las creencias de la madre, etcétera, ¿no? Pues, es como peyorativo, ¿no? Estos niños que son repetidores, que no estudian, pues al año, exactamente fue así. Al año siguiente, el que repitió fue su hijo. Lo has juzgado y lo estás viviendo. Porque además, en ese juicio, hay como una energía un poquito no de alta vibración, ¿no? No es bonita la energía cuando juzgamos. ¿Se entiende esto? Vamos poco a poco. Y si no atraes las mismas experiencias, esto es muy interesante, vivirás los mismos sentimientos que le deseabas al otro. Por eso tenemos tantos contratiempos, a mí no me gusta llamarle problemas, ¿no? Pero bueno, problemas entre comillas, tantas emociones, a veces también negativas, porque nos está siendo devuelto lo que estamos dando. Yo siempre lo digo. Uno, esto lo sabe perfectamente, tú apuntas con un dedo, pero tres van para ti. Yo puedo observar algo. Yo, pues, esta persona, creo que este comportamiento, pero mi intención, yo no le estoy deseando nada malo, no me está saliendo una rabia hacia esa persona, no me está saliendo una envidia, ahí estaríamos bien. Pero es que normalmente, pero qué persona, cómo puedo hacer esto, pero de verdad, la gente, estamos con la emoción. Muy rapidito, pero muy rápido, vas a traer una experiencia en la que la rabia que tú has proyectado te va a venir a ti. Vas a vivir una experiencia que te va a hacer conectar con la rabia. Estos son los juicios. A nivel de crear la realidad, lo más importante es dejar de juzgar. También hay que tener un nivel de consciencia un poquito más alto, pero también me observo y cuando en juicio lo paro, dejo de juzgar. A ojo por opono, por ejemplo, esto ya es mucho, pero no podemos estar mandando negatividad a la gente constantemente porque te va a venir devuelto. Esto es para evolucionar en consciencia, esto no es un castigo divino. Con cada juicio defines tú yo en el temor. Hemos venido aquí a definir mi yo en el amor. Hemos venido aquí a volver a conectar con la energía de amor. Los juicios nos alejan de la energía de amor. Por lo tanto, como el alma ha venido a evolucionar y tienes que aprender y aquí se aprende así en esta dimensión, pues más pronto que tarde atras una experiencia que no te agrada por el juicio que tú has hecho para que sepas que todos somos amor y que tú has venido a definir tú yo en el amor y que no puedes estar todo el día mandando negatividad a la gente. ¿Se entiende esto? Alimentas la idea de separación, sigues viviendo desde el ego y no desde lo que eres. No desde lo que eres, amor. Todo el rato es lo mismo. Es que es tan sencillo en el fondo. ¿Seguimos? Por favor, Javi. Algo más se iba a decir del juicio. Bueno, ya me vendrá. Lo suelto y me vendrá. Pero importante. A mí lo que me funciona cuando me doy cuenta que estoy haciendo un juicio y me está saliendo una emoción que la estoy proyectando es darme cuenta, eso ya es mucho, conciencia, pararlo, cojo ponopono y sobre todo, uno deja de juzgar tanto a los demás cuando te dejas de juzgar a ti. Ahí está la clave. Cuanto menos te juzgues a ti, menos juzgas a los demás. O sea, es fácil. Quírete, respétate, no te hables mal, no te enjuicies y entonces dejas de juzgar a los demás. Es un truco fácil. Lenguaje. Bueno, con el lenguaje vuelvo a repetir, de verdad, soy pesada, entre comillas, con el lenguaje. Pero es que yo observo que no se le presta la atención que tiene al lenguaje y tiene mucha. Yo aquí les oigo hablar y a veces dicen frases que no están en consonancia con lo que quieren. Se han hecho muchísimos estudios del tema de las palabras. Leer una lista de palabras negativas durante unos segundos es suficiente para generar una respuesta de ansiedad, empeorar el estado de ánimo o desatar pensamientos negativos recurrentes. O sea, esto se han hecho estudios. En neurociencia, psicología, etc. El impacto de las palabras negativas en el cerebro es aún mayor cuando se refieren a características propias. Cada vez que me digo no valgo, soy poca cosa, soy un desgraciado, eso nos baja la vibración muchísimo. Las palabras con una connotación positiva provocan una activación en el área de nuestro cerebro involucrada en la toma de decisiones y la imagen que tenemos de nosotros mismos. ¿Pasamos? Es decir, cuando yo estoy hablando en positivo, a nivel cerebral hay un cambio. Me expando. Se han hecho estudios que al repetir la palabra gracias es como si te expandieses, tu corazón se abre. Entonces, de verdad, muy importante la palabra. Y si su mente ego dice eso es mentira lo que estás diciendo, yo valgo mucho y tu mente ego dice mentira, tú sigue, 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 cojamos hábitos, eso también lo he repetido mucho, el hábito, hay coger el hábito, no lo vamos a coger de un día para otro, pero a base de repetir, al final nos vamos a reprogramar a través del lenguaje. Yo cuando me doy cuenta que digo algo en negativo, rápidamente lo cambio a positivo, sin más, fácil. ¿Cuánto trabajo se llevan, no? No, es que está todo unido, o sea, es mucho más difícil de explicar, sinceramente, me estoy dando cuenta y ahora que lo estoy explicando, que de vivir, porque luego es todo igual, es lo mismo, todo el rato, es la vibración en la palabra, en el pensamiento, actúa o que tenga miedo, acepto todo, ahora vamos a ver lo de la aceptación, es fácil. Acción, también lo he repetido mucho, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Entonces, ya es muy importante el primer paso, ya nos fortalecemos, la acción fortalece el espíritu, cogemos confianza, digo, mira, he dado el primero, ya puedo, y ahora otro, y ahora otro, ¿no? Acción inspirada, como se dice en Hoponopono, ganas de hacer algo, ese sentir que tenemos, que hablábamos antes, las señales, es una guía maravillosa, las señales es una guía para conectarnos con lo que nuestra alma ha venido a hacer aquí también. Entonces, sigamos esas señales, esto se lo ha explicado maravillosamente, Hugo, entonces, no me voy a detener aquí, pero es importante, ante la duda, una de las fieles asistentes del ego, la duda y la culpa, acción, porque tu ego te puede mantener en la duda, años, ahí estás, no, porque sí, no, porque, y le doy vueltas, y venga, claro, ahí te tiene controladita tu ego, entonces, ante la duda, acción, si no sabes qué hacer, si actúo o no actúo, actúa, porque, esta es una frase que yo siempre digo, si hay aprendizaje, no hay error, no hay error, tú puedes decir, oye, pues yo actué aquí, y no me salió bien, seguro que no te salió bien, no te salió como tú pensabas, que te tenía que salir según tu expectativa, pero aprendiste, y tú dices, sí, pues no hay error, otra cosa es que actúes, y no aprendas, esto lo hablábamos con Emilio Carrillo, cuando grabamos el vídeo de Hoponopono, y luego hablamos un ratito, y a veces, actuando, yo soy mucha de acción, ¿me he podido equivocar? pues sí, pero realmente no hay equivocación, si hay aprendizaje, es más, es todo perfecto, para llevarte, a donde tienes que llegar, entonces, hay que actuar, siempre, y es lo que más nos cuesta en esta dimensión, hay un bloqueo un poquito con la acción, un cambio es un nuevo salto de conciencia, que tu alma te pide, los cambios siempre son a mejor, cuando tú tienes un sentir muy fuerte, de que tienes que cambiar algo en tu vida, es porque la vida te está diciendo, esta etapa se acabó, vamos a otra, hay que dar un salto de conciencia, pero no resistimos, no, es que yo aquí estoy muy cómoda, pero a la vez dices, no, pero realmente tengo ya algo interno, que no estoy cómoda, esa voz es la que tienes que oír, porque por tu ego, te quedarías siempre en el mismo sitio, en el mismo trabajo, no cambiarías absolutamente nada, mi frase es, que los cambios siempre son a mejor, y es que es verdad, lo desconocido es el lugar donde se produce el crecimiento, siempre, además, la vida es como andar en bicicleta, bueno, lo desconocido es el lugar donde se produce el crecimiento, es una frase de Weindager, y luego hay una frase maravillosa, de Albert Einstein, que dice, la vida es como andar en bicicleta, para conservar el equilibrio, debes mantenerte en movimiento, ley del ritmo, la vida es cambio, continuo, son etapas, de años, además, siete, nueve años, o menos, lo que sea, aquí tampoco voy a entrar mucho, pero son etapas, pero no resistimos, siempre queremos estar en el pasado, hasta que dices, venga, voy a empezar a vivir el presente, y empezar a caminar, porque sé que esta etapa se ha acabado, y desde ese, empezar a caminar, hacia donde quieres ir, fluyendo, ¿vale? ¿seguimos? Bueno, yo esta fórmula, para mí es, esta la conocerán, yo siempre la digo en los cursos, en el curso de la llave, el curso online, la fórmula mágica para crear la realidad, es todo el rato lo mismo, siempre hay, ante cualquier decisión, como sabrán, sabrán, hay unas 20.000 decisiones diarias, que tomamos, 20.000 decisiones diarias, muchas inconscientes, yo al mover la mano, he tomado un montón de decisiones, inconscientes, pero también estamos tomando, continuamente, decisiones, ¿actuamos desde el amor, o desde el temor? El amor es, primero yo, luego los demás, ¿no? El amor es libertad, para ser, hacer, o tener, lo que yo quiero, ¿no? y desde ahí, le puedo dar esa libertad, a los demás, es ponerme a mí, en primer lugar, no estar siempre pendiente, de los demás, aquí ha habido gente, que me ha contado casos, que han actuado desde el amor, y me han dicho, es que tenía ya, que ponerme yo, en primer lugar, cuando actúas desde el amor, por ejemplo, al poner límites, ¿es actuar desde el amor, o desde el temor? Desde el temor es, no puedo poner límites, porque tengo miedo, a perder el cariño de mamá, de papá, quedarte con una pareja, que ya estás fatal, que no estáis bien ya, que no queréis estar, ¿es actuar desde el amor, o desde el temor? Desde el temor, porque tengo miedo, a quedarme solo o sola, ayer no lo dije esto, pero lo quiero decir hoy, en la pareja, hay algo muy importante, y hay una equivocación importante, yo cuando lo veo esto, en los cursos del niño, hay gente que dice, es que, no puedo dejar a mi pareja, porque me da pena, lo expliqué esto, te estás poniendo por encima, te estás pensando, en tu egocentrismo absoluto, que esa persona, no puede vivir sin ti, eso es muy egocéntrico, si rascamos un poquito, veremos que realmente, tienes pena de ti mismo, o de ti misma, y tienes miedo a la soledad, a sentirte abandonado, rechazado, o lo que sea, pero aparte, en la pareja, hay algo que podríamos darnos cuenta, si tú no estás bien con una persona, no sería mucho más amoroso, liberar a esa persona, primero liberarte a ti, me libero, te libero, y que esa persona, pueda ser feliz con otra persona, y tú feliz con otra persona, no sería esto un acto de amor, porque lo otro es egoísmo, entonces, esto lo tenemos que ver, entonces, actuar desde el amor, es verdad que hay decisiones desde el amor, que son durillas, son duras, tú ahora Mónica, ¿dónde está Mónica? Te vas a, te cambias de ciudad, tus hijos, tus hijos no están muy de acuerdo, exacto, se quería cambiar hace años, y se cambia ahora, a pesar de que sus hijos, como que tal, pero dice ella, esto es necesario, tengo un sentir, que tengo que hacer esto, actúo desde el amor, y para sus hijos, lo que le decía ayer, va a ser perfecto, porque además, esta fórmula es infalible, es lo bueno que tiene esta fórmula, cuando actuamos desde el amor, te sientes bien, automáticamente, atraes situaciones, que te van a hacer sentir igual de bien, esto es literal, no hay que darle vueltas, es así, es la frecuencia que estás proyectando, cuando actúo desde el temor, me siento mal, más circunstancias, para sentirme mal, voy a atraer, si no sabes que es desde el amor, o desde el temor, déjalo reposar un poquito, porque a veces es verdad que no sabemos, esto es desde el amor, desde el temor, yo lo pregunto a mi ser, a mi inteligencia divina, a mi sabiduría interna, ¿cuál es la decisión desde el amor? Y más pronto que tarde, te llega una señal, o un sentir, que sabes lo que tienes que hacer desde el amor, aunque aparentemente, para los otros, pueda ser hasta un agravio, yo he comentado a veces, que yo he llegado a suspender cursos, pocas veces, pero en un par de ocasiones, porque no me he sentido bien físicamente, entonces no me he visto capacitada para dar un curso, pero he tenido al organizador presionando, no es mágica en Arias, no es Ulises, no, fue un viaje en Latinoamérica, y claro, pues ostras, es que esta fórmula funciona así, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si ya está medio organizado el curso, poniendo la atención fuera, te llaman, María José, por favor, ¿cómo vas a cancelar el curso? No, no sé qué, y digo, no, a ver, cancelarlo no, simplemente lo vamos a cambiar de fecha, pero claro, tú te quedas ya como mal, conectamos con la culpa, porque lo hacemos rápidamente, yo colgué el teléfono, le había dicho que sí, digo, venga, seguimos, adelante, me sentía tan mal, cuando tomé esa decisión, se me puso, hasta un dolor físico, y dije, me acosté, porque yo a veces me tengo que ir a dormir, y entonces ya me levanto como con más conciencia, porque además cuando estás así bloqueado, no es momento para tomar decisiones, yo me acuerdo que era por la noche, me fui a dormir, dije, bueno, mañana lo dejo reposar, le pregunté a mi ser, y dije, a ver, mañana qué tengo que hacer, me desperté, y vi claramente que había que anular ese curso, porque yo no me sentía bien físicamente, lo cambiamos de fecha, no pasó absolutamente nada, el curso salió súper bien, fue más gente de la que hubiera ido, y todo salió perfecto, seguramente si yo hubiera ido, pues no sé lo que hubiera pasado, sinceramente, no sé por qué tenía ese sentir tan fuerte, pero hay que hacer caso, no vamos a saber, como se dice en Hoponopono, no sabemos lo que estamos evitando, pero muchas veces estamos evitando cosas, muchas veces no, siempre, que tenemos un sentir fuerte de no hacer algo, no lo hagas, porque tu alma te está diciendo, no, 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 y si tú tomas una decisión, en la historia que yo estoy contando, y me duele el cuerpo, algo va mal, porque el alma se está comunicando a través del cuerpo, se me están poniendo las emociones ahí, el sentir, entonces, actúas desde el temor, vas a traer situaciones que te van a hacer, que te van a hacer sentir igual de mal, actúas desde el amor, a traer situaciones que te van a hacer sentir bien, pensaba que alguien había preguntado, bueno, alguien está por ahí, se entiende esto, pero es muy personal, tú no puedes preguntarle a nadie, ¿qué es desde el amor aquí? hombre, bueno, hay cosas claras, en este curso, que hemos visto, lo tienes que pasar por tu filtro, pero esto nunca falla, jamás, nunca, yo he actuado desde el temor, y he tenido consecuencias, lógicamente, un ejemplo que yo pongo siempre, dejas un dinero que no te apetece dejarlo, pero lo dejas, porque, ¿cómo no lo vas a dejar? es una persona que tú quieres, que va a pensar de ti, más pronto que tarde, algo económicamente te va a pasar, no muy positivo, porque has actuado desde el temor, siempre, 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 esto es, 100%, como, pues muchísimas gracias, a María José Cabanillas, en este Hopponopono, para la vida diaria, es la primera parte, la que os hemos pasado, en este vídeo de oro, y volveremos, a recordar, este, este mensaje, de los Hopponopono, y también, a María José Cabanillas, en próximos vídeos de oro, muchísimas gracias, por estar ahí, en este directo, de Mindalia Televisión, os convocamos, para un próximo directo, dentro de un ratito, aquí, en Mindalia.com, Mindalia Televisión, gracias a todos, gracias a todas, por vuestra participación. Gracias.